Hoy se va por nosotros, no, hay otra más Estamos tomando un vino natural Estamos tomando un vino natural Que ahora fuera de esta mal, que me pude tocar ¡Eva! 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 Me dijo que me dijiste que quería hacer estas cosas Me conté que me dijiste que quería hacer estas cosas Siempre te sabes esperando ¡Vamos Vicky! ¡Vamos Vicky! ¡Vamos Vicky!